Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un body gigante y el pelo suave, esos cocos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. My baby, loca conmigo, yo loco con ellas, my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, my baby, loca conmigo, yo loco con ellas, my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, la sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insectas, todo el mundo de tiramperro, nadie conecta, es una domina, nacida y criada en el bronco, y todo el que la ve dice ese culo estaca, ella cocina como camina, puedes montarla a un restaurante y vivir para siempre de la propina, son horas en el gimnasio, negro es un velolacio, vive en un apartamento y se merece un palacio, ella frontea, si hay que pelear, pelea, la odian todas las flacas, le envidian las feas, coge más de 1000 likes en cada foto que pone, y dice que yo canto bien aunque no entone. Si vamos a janguear, pasamos, me la llevo, si tienes un ego, como quiera me atrevo, me tiran en Instagram, pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Si vamos a janguear, pasamos, me la llevo, si tienes un ego, como quiera me atrevo, me tiran en Instagram, pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Es mi baby, loca conmigo, yo loco con ella, es mi baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza, solamente pillan y todo bajo en grasa. Esta dieta, como el doctor me la receta, yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas. La salopo y las pepi, la lady y el sepi, bota a todos los libuchinos y yo compro Giuseppe Sanori. Me encanta como hablan los body, conmigo no hay fantasmeo pa' gastar, don't worry. La renta paga, el carro pago, los valenciaga, el murciélago, por la 30 bajando a 110 pa' la H. En mi casillo ya no hay quien nos cache. Si vamos a janguear, más agua me la llevo, si tienes un ego, como quiera me atrevo. Me tiran en Instagram, pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. Si vamos a janguear, más agua me la llevo, si tienes un ego, como quiera me atrevo. Me tiran en Instagram, pero lo bloqueo, con este pilloteo los dejamos ciego. es ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, yeah, baby, solo conmigo, y yo solo contigo, esto es K-14-F, guay, 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 los incos.